Lo que vamos a hacer ahora, ya dando cierra un poquito al stream, vamos a hacer un truquito más que es algo similar, que es al revés. O sea, no hallar si dos rangos son iguales, sino esta vez vamos a buscar, fíjense acá, si un rango contiene algún valor distinto a otro rango. Es decir, si son distintos, básicamente. En este caso, fíjense que el verdadero va a ser si son distintos. En el anterior caso vimos que el verdadero era son iguales. Y el falso en este caso va a ser iguales. ¿Por qué? Porque lo que estamos comprobando es si hay valores distintos entre rangos, no si son valores iguales. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos rango ABCDF. Disculpen, esto no lo vamos a hacer igual para que entiendan un poquito mejor cómo trabaja la función. Vamos a colocar D, E, A, C, B, F. Vamos a hacer así, pero mejor hacemos F, ahí está. Para que tenga las mismas letras, y que sea igual, pero porque quiero explicarles un poco cómo trabaja la función. Voy a hacer una cosa yo. Vamos a copiar la función, que la tengo acá ya preparada. Y les voy a explicar cómo trabaja esto, lo vamos a desglosar parte por parte, si así lo entienden, cómo llegué al desarrollo de esta fórmula. Fíjense, la función utiliza, la fórmula, perdón, combinaciones de función, suma producto, doble operador negativo, que esto les explico cómo funciona. La función es node, la función coincidir y una igualación, disculpe, una expresión lógica de un operador de cálculo que es mayor a 0. Fíjense, esto da falso. ¿Por qué da falso? Porque son iguales. Exactamente, los dos rangos no contienen valores distintos entre sí. A, B, C, D, F, A, B, C, D, F. Lo único que no están ordenados. Y acá, recuerden que no estamos analizando si hay orden en los rangos. Simplemente si hay algún valor distinto de otro dentro de los dos rangos. En este caso, simplemente son iguales, está bien que es de falso. Es decir, que la función, la fórmula trabajaría bien. Fíjense, si yo acá, por ejemplo, pongo un 3, por ejemplo, esto da verdadero. ¿Por qué? Porque justamente hay un valor distinto de otro, hay un valor distinto de otro entre rangos. Bueno, volvemos atrás. Vamos a ver, les quiero mostrar un poco cómo se trabaja en el desarrollo de fórmulas con esta función. Fíjense, básicamente lo primero que haríamos, fíjense, si yo coloco acá la función coincidir, vamos a desglosarla por dentro. La función coincidir está desarrollada de la siguiente manera. Fíjense, vamos a hacerlo aquí para que vayan viendo cómo voy llegando a los resultados. Si uno coloca coincidir y selecciona los dos rangos, básicamente coincidir, ¿qué hace? Busca cada elemento del rango en la primera columna, dentro del rango 2 y devuelve la posición dentro de la matriz. Esto va a devolver un rango de desbordamiento también, porque obviamente tengo más de una comparación. Vamos a colocar 0 para una coincidencia exacta. El tipo de coincidencia es que exactamente busque la letra A en el rango 1, la busque en el rango B, y que me devuelva la posición relativa en el rango B. En este caso, fíjense que debería dar, por ejemplo, 3 para la A, porque es la tercera posición, siempre contando de arriba hacia abajo. O si el rango paralelo fuese sobre fila y no sobre columna, siempre se comienza de izquierda a derecha. Fíjense, esto queda un rango desbordado con la posición relativa de cada uno de los valores de la columna A dentro del rango de la columna C. Entonces, por ejemplo, ¿por qué 3? Porque A en el segundo rango está en la tercera posición. ¿Por qué 6? Porque B en la segunda columna está en la sexta posición. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense una cosa. Acá ya tenemos como una numeración de dónde está cada uno de los valores del rango A en el rango B. Esto ya nos demostraría algo. Que si esto no da error, significa que encontró cada uno de los valores del primer rango dentro del rango 2. ¿Se entiende? Si no daría error esto. Si yo sacase, fíjese, la A de acá, ¿qué sucede? Me da un error de dato no disponible. ¿Por qué? Porque está buscando la posición relativa de A en el segundo rango y no la encuentra, porque no existe. Entonces nos devuelve error. Entonces, ¿qué pasa? Si esto nos devuelve error, de acá nos da la pista para poder construir por encima esta función. Fíjense que yo lo que hago es englobo a la función coincidir con la función snod. Vamos a colocarla en un rango paralelo para que vean cómo vamos avanzando por capas en el desarrollo de la fórmula. La función snod, básicamente lo que hace es corroborar si hay o no un error de tipo de dato no disponible. Se darán una idea. Entonces, si colocamos las funciones snod englobando todo el rango de datos de coincidir, que sería este rango, nos va a devolver, si existe o no, algún error de tipo de dato no disponible. Fíjense. Falso. Nos da todo falso. ¿Por qué? Porque no hay error de dato disponible acá. Si yo vuelvo a poner un 3 acá, o un valor vacío, disculpen. Fíjense que esto da dato no disponible y acá nos da verdadero. Esperen que abro la columna. Ahí está. ¿Ven? Da verdadero. Entonces, con esto, ¿qué logramos con esto? Convertir una expresión numérica a un valor lógico. Falso nos estaría significando qué cosa. Que cada uno de estos valores en la columna A se encuentra en el rango B. ¿Se entiende? Solo que en vez de buscar la posición relativa de dónde está, nos devuelve falso, que significa que no hay un error de dato no encontrado. Es decir, por ende, que sí se encuentra. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces. Ahora bien. Falso. ¿Cómo puedo computar los falsos para hacer una comprobación? Si yo coloco el doble operador negativo fuera de las funciones node. Fíjense. Vamos a seguir haciéndolo en una celda paralela. ¿Sí? ¿Qué estamos logrando con esto? El doble operador negativo o doble operador negativo. Se llama. Esto yo lo explico en el libro de creación de fórmulas. Con todas las codificaciones que se pueden hacer. Lo que hace es. Básicamente. Convierte todos los valores lógicos. ¿Sí? De falsos y verdaderos. A unos y ceros. Donde verdadero es 1 y falso es 0. Así que con eso se hará una idea de que podemos contabilizar. ¿Sí? De una manera más práctica. Cuando tenemos falsos y ceros. Podemos contar cantidad de X. Cosas que necesitemos. A diferencia de cuando tenemos la palabra falso. Sería más complejo contabilizar las palabras falsos. ¿Sí? Entonces. Fíjense. ¿Qué sucede? En este caso. Al aplicarlo a todo el rango de derramado. Nos da 0. ¿Por qué? Porque todos los valores son falsos. Si acá hubiera un verdadero. Fíjense. Vamos a hacer el caso anterior. Dato no disponible. Verdadero. Valor 1. ¿Sí? Entonces. Volvemos. Acá tenemos todos valores ceros. ¿De qué nos sirven los valores ceros? Fíjense. Vamos a hacer. Primero necesitamos esto. Resumirlo a un solo valor. Porque la celda que va a tener resultados es una sola. No podemos. Generar un resultado con múltiples valores. ¿Sí? Entonces. ¿Qué le aplicamos? La función suma producto. Fíjense. Si yo le aplico la función suma producto. A. Bueno. En este caso. Tendríamos que aplicarlo al rango. Disculpe. Bueno. Sí. Está bien. Es lo mismo. Porque acá lo aplicamos acá. Pero que es lo mismo. Fíjense. Si yo aplico la función suma producto. Englobando todo lo que veníamos viendo antes. ¿Qué pasa? Básicamente nos resume. La función suma producto suma el producto de los valores dentro de la matriz. En este caso suma 0, más 0, más 0, más 0, más 0. Suma 0. Nos da 0. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo podemos convertir esto en una expresión lógica que nos diga si hay un valor distinto de otro en un rango? Si da 0, significa que no hay valores distintos. ¿Sí? Recuerden que si acá nos da algún 1. Ya va a sumar más de 0. Entonces. Si es más de 0. Nos va de. Nos está diciendo que hay algún valor distinto. Entonces. ¿Cómo podemos generar esto? Convertir esto de 0 a una expresión lógica. Muy simple. Ya dijimos. Si el valor es mayor a 0. O sea. No es 0. O distinto de 0. Tendría que dar. Directamente. Error. ¿Sí? Perdón. Verdadero. Que son distintos. Y si es mayor a 0. ¿Sí? Debería dar. Falso. ¿Sí? Como que hay. Como que. Digo lo en verdadero. Como que son distintos. En este caso. Fíjense que lo último que completamos es la expresión lógica. El operador de cálculo. Mayor a 0. Y convertimos ese 0 a falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque. Si. El resultado es 0. Significa que. Esto da 0. Todo esto da 0. La suma da 0. ¿Por qué da 0? Porque no hay errores. ¿Por qué no hay errores? Porque se encuentran todos los valores. Y si se encuentran todos los valores. ¿Qué sucede? Los rangos son iguales. ¿Se entiende? Entonces. Si da falso. ¿Sí? Los rangos son iguales. Y si es verdadero. Los rangos son distintos. ¿Se entiende? Así de simple. Fíjense. Si yo por ejemplo acá. Borro la letra a. Pasarían a ser rangos distintos. ¿Qué sucede? El primer. La posición relativa de a no se encuentra. Devuelve un error de dato no disponible. Con lo cual. La expresión de Snod. Nos va a devolver un verdadero. Para esta ecuación. ¿Sí? Con lo cual. El doble operador negativo. Va a convertirse en verdadero a 1. Con lo cual. La suma. De suma producto. De la suma de todos los valores. Va a dar mayor a 0. Perdón. Va a dar 1. ¿Sí? Con lo cual. Si la expresión es mayor a 1. Como colocamos al final. Va a dar verdadero. ¿Sí? Si es mayor a 1. Que nos diga que es verdadero. ¿Sí? Si el resultado de esto es 1. Perdón. 1 o más. ¿Sí? Va a dar verdadero. ¿Por qué? Por la expresión de mayor a 0. Estamos igualando. Estamos construyendo la expresión lógica matemática. Al final de mayor a 0. Para que esto de verdadero. ¿Sí? Y así nos damos cuenta. Si un rango contiene un valor distinto. De otro rango. No nos dice cuál es el valor distinto. Eso es otra cosa. Que también lo pueden ver en el anuario de esa gente de Excel. Ahí vemos cómo podemos devolver la letra. O lo que falta. ¿Sí? O cuál es la distinta de. En función de qué es lo que estemos necesitando. Pero básicamente. En este ejercicio. Lo que queríamos ver era. Por un lado. Cómo hallar si dos rangos son iguales. Y acá lo que estamos viendo. Es cómo hallar si dos rangos son distintos. ¿Sí? No. 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 Gracias por ver el video.